Hola amigos de la Biblioteca Nacional, les saludo a Diego Bando, periodista deportivo de Multimedios y Tivo Esportes. Quiero invitarlos porque si ustedes algún día quieren de verdad meterse en la historia de Costa Rica, conocerlo y demás, qué mejor que venir a la biblioteca. Nada más ver a mis espaldas la cantidad de libros, de periódicos que ustedes pueden encontrar aquí. Y es facilísimo, nada más tiene que venir con su célula, con la licencia, con alguna identificación y ya lo consigue todo. Para mí es un mundo extraordinario meterse a la biblioteca. De hecho, nos funciona a nosotros para trabajos, documentales, reportajes, en fin. Imagínense si a mí me funciona, cuánto le puede funcionar a usted. Si tiene un poquito de tiempo libre, nada más sáquelo para que venga aquí a la biblioteca, recomendado por siempre.